El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante, reservaciones a los teléfonos 869-1217 o al celular 312-887-1325. El Tesoro Hostal, un espacio para abocar y descansar. La Institución Educativa de Escuela Normal Superior de Sonzón celebró en el transcurso de esta semana sus 15 años de reestructuración, 15 años formando maestros por naturaleza. En el transcurso de esta semana, la Institución Educativa Escuela Normal Superior celebró sus 15 años de haber sido constituida, luego de una reestructuración que tuvo la especialidad de bachillerato pedagógico que funcionaba en los entonces Liceo Braulio Mejía. Llegó una reestructuración del gobierno nacional donde teníamos que conformar un colegio independiente como normal superior, volver a reestructurarse. Entonces, con un grupo de profesores, no soy yo sola ni me quiero dar el honor sola, sino un grupo de profesores liderados por el padre Guillermo Manrique, empezamos a trabajar y mandamos un proyecto de Secretaría de Educación y salimos del Liceo a conformar la Normal Superior donde era la escuela primaria Presbítero José Gómez y Saza. Ella fue nuestra primaria porque teníamos que tener de preescolar hasta el grado 11, nosotros del Liceo salieron unos jóvenes con nosotros conmigo, empezamos con 90 alumnos nomás, únicamente salimos 90 alumnos nomás la primaria, con eso arrancó la reestructuración. Debido al auge que empezó a tener esa institución educativa, debieron trasladarse a las instalaciones que actualmente ocupa la básica primaria e iniciaron con las gestiones para la construcción de una segunda planta. Yo me llené de sorpresa cuando vine y yo veo semejante edificio, bien dotado, los muchachos bien estructurados, un informado la casa, todo, pues yo excelente. Lo que más me encanta, lo que más me fascinó es venir a encontrar aquí los profesores de la Normal que fueron mis alumnos. Son 15 años de estar formando maestros por naturaleza, son 15 años de formación de niños y de jóvenes integrales, es formación en competencias, es formación a población vulnerable, teniendo en cuenta que la institución educativa ofrece el servicio para el aula para sordos, para los estudiantes que por alguna razón no han terminado sus estudios, está el modelo de aceleración del aprendizaje. Entonces son 15 años que lleva la Normal trabajando por darle a la comunidad de Asunson una educación de calidad. Entre las actividades programadas para esta conmemoración estuvo una Eucaristía en la Catedral el martes a las 7 y 30 de la mañana, la celebración del Día de la Familia y el Estudiante, el encuentro de egresados y el acto de graduación de una nueva promoción de maestros. Y para cerrar esta semana de celebraciones, se tiene programado para hoy sábado 20 de octubre, un baile en el convite a partir de las 8 de la noche. ¡Maestros por la naturaleza!